La policía capturó a un adolescente de 17 años que ha confesado haber participado en este terrible asesinato de estos pequeños. Vamos a escuchar su declaración. Bueno, estoy acá porque me han amenazado y me han obligado de hacer una cosa mala. ¿Qué cosa mala has hecho? De sacar a los niños o a su mamá para que lo hagan daño. ¿Y a dónde los han llevado esos niños? A la avenida. ¿Y de ahí? Después los hemos llevado para arriba. ¿A dónde? A las áreas verdes, por ahí en una zanja. Ya. Donde ellos huaycon. Ahí los han bajado y todos los han echado arena. ¿Qué han hecho ahí? Ahí los han bajado y los han echado arena más tarde. Yo como padre me siento conmigo. ¿Cuántos de esos hijos? Yo te he aconsejado que estés tranquilo en la casa. Mira cómo me veo y cómo nos vemos, hijo. Yo como padre me siento lágrimas. No he pensado hacer esas cosas, hijo. ¿Cuántas veces te aconsejás, hijo? Estás en tu casa tranquilo. Tú has sido un muchacho tranquilo. ¿Qué cosa es lo que te pasa? ¿Por qué te obligan? ¿Qué cosas tienes tú? Tu padre es una persona sana. Soy pobre. Tengo más mis hijos que mantener. Ve en qué cara me pones, hijo. Con los puros te doy educación. ¿Cuántas veces has participado en actos ilícitos con esa gente? ¿Cuántas veces te han llamado para participar? Dos veces. ¿Dos veces has participado? ¿Estás involucrado en alguna muerte de uno de un carro blanco? Involucrado, sí que me llamaron. ¿Para qué? Para, no sé, para matarse. No sé. Terrible este que...